¡Fail! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, lo principal, pues ya veis que la parte trasera de la habitación ya ha cambiado un poco en cuanto he terminado el setup Ahora está por allí la tele, cosa que antes no estaba La estantería que había aquí atrás, pues ya no está Y bueno, cositas varias Tontarea mía que me mola, ¿sabéis? Me mola ir viendo estos cambios paulatinos Habréis leído el título de este vídeo y a alguno le habrá llamado la atención Me imagino Habrá alguno que ya habrá estado receloso con el arma desenfundada En plan, a ver qué mierdas va a contar Y otros directamente habrán entrado apuñalando sin escuchar siquiera Nada de la propuesta Pero bueno, a ver, os cuento Esto es, ojo, ¿vale? Ojo al tema que yo lo lanzo ahí, pero ojo No es una obligación ¿Ok? Nadie está obligado ni debe sentirse obligado a esto Esto es una petición que hago Una propuesta Que lanzo ahí libremente Por si alguien quiere barra puede En ese caso, pues estupendo Y si no, no pasa absolutamente nada Y este vídeo puede quedar Tranquilamente en el olvido ¿Vale? Os cuento Aaaaaaah Voy por partes Estoy por pillarme los auriculares de Xbox Para empezar a darle caña a la consola Y que se me pueda escuchar Y hacer cositas con ella Pero hay problemas porque La tienda de juegos Que lo vende aquí en mi En mi país En mi ciudad Se llama Game Lo tiene agotado En Amazon Creo que la última vez que he mirado Había uno en stock Pero no sé por qué No me inspira confianza Y la tienda de Microsoft La propia tienda de Xbox No sé cómo comprar ahí realmente O sea, me da la opción de añadir los auriculares al carro Y comprarlos Pero no tengo claro en qué momento he puesto yo mi dirección Para saber si me lo van a traer a mi casa O qué va a pasar Y no quiero pagar por adelantado Sin tener eso claro, evidentemente Así que está la cosa un poco ahí medio aquí Pero bueno Estoy en ello Vale, en cuanto lo tenga Ya empezaré a darle guerra Al tema de la consola Y en cuanto eso esté Pues evidentemente esto empieza a arrancar El setup ya está listo Con lo cual yo ya puedo jugar Puedo hacer cosas con la consola Pero tengo este pequeño inconveniente todavía De conseguir los auriculares Una vez esté resuelto Ya sabéis por lo que os estuve contando Los planes que hay para el canal Hay muchísimo contenido que voy a traer Que quiero traer Entre ellos la trilogía de Devil May Cry Junto con el Devil May Cry 4 por supuesto La trilogía de Fable Fable Oblivion Que ya subí la primera parte Ahí ya van unos cuantos Y algunos más que tengo por ahí en mente Que ahora no caigo Bueno, hay Hay contenido Va a haber, eh Va a haber Pero a casco porro Y como me quede en paro Que Dios no lo quiera Pero Como me quede en paro De aquí a nada Porque el contrato Me Cumple en octubre Como no me renueven Voy a tener tiempo Hasta que me vuelva a salir trabajo Para meterle caña a esto Que flipáis O sea, va a pasar de no haber actividad A ver una actividad Increíblemente nauseabunda O sea De estos que hice 20 vídeos al día Por favor, para Bueno Pues Con todo esto presente ¿Vale? Con todo esto presente Que quiero traer Que va a haber aquí Actividad Y demás Hay Algo Que os tengo que Pedir Como digo Es una propuesta Para el que quiera Pueda Genial Si no, no pasa absolutamente nada Y esto cae en saco roto ¿Ok? Así Con tranquilidad O sea Sin Sin presiones Sin agobios Sin Obligaciones Sin Sentir ¿Sabéis? ¿No? Nada Sin problema No tengo claro No tengo claro Cuando voy a poder conseguir De nuevo Una Play 4 Ni siquiera sé Si de hecho La voy a poder conseguir Es decir No tengo claro Si Cuando yo vuelva A Play No sé si lo haré En la 4 O directamente Ya en la 5 Lo cual Abre Un frente Importante Con Neverwinter Me gustaría Mantenerlo activo Me gustaría Estar jugando Pero tengo este impedimento Mi cuenta No es Endgame No está 100% Pero la que tengo avanzada Está en la Play Por lo tanto Si no tengo Play Como os podréis imaginar Estoy jodido En ordenador No va a ser La única alternativa Sería en Xbox ¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo que empezar de cero? Y la verdad Aparte de que el tiempo No me da No hay ganas Ninguna Porque estamos hablando Ya no es de levear Un personaje A nivel 70 Eso me da igual Lo hago en una tarde Me espero a que haya un evento De doble experiencia Me meto A hacer El ilusionista Y me lo subo En una tarde ¿Vale? Dos a lo sumo No es por el leveo Es tener que hacer otra vez Todas las campañas Que eso son Tengo hecho el cálculo Creo que son 24 días Lo que tardas Sin fallar ¿Eh? Todos los días Haciendo las misiones diarias Hasta completar una campaña O sea Todas técnicamente Pero Si hay 10 campañas Por poneros un ejemplo Como comprenderéis No voy a estar haciendo Las misiones secundarias O sea Las misiones diarias De cada una de las 10 campañas Porque no podría O sea Es imposible Como mucho Podría ir llevando Dos o tres a la vez Y es una locura No me da el tiempo No me nace de dentro Ya lo tuve que hacer Con dos personajes Fue horrible Y no puedo No puedo hacer eso Aparte Ya no hablemos El inmenso farmeo Que me quedaría A mi por delante Para sacar el equipo Ya no solamente Estoy hablando De armaduras O armas Que bueno Pueden ir cayendo Y se pueden ir consiguiendo Ya son los encantamientos O sea Muerte Entonces ¿Qué es lo que propongo? ¿Vale? Aquí viene mi petición Y en estos momentos Hay alguien Un jugador Por ahí perdido Que el destino Le haya hecho Llegar a este vídeo Y me esté escuchando Y me esté viendo ahora Un jugador En game ¿Vale? Con una cuenta Quiero decir Con un nivel De personaje De equipamiento Si no similar Al mío Que ya os digo Que no estaba terminado En el mejor de los casos Terminado O sea Un personaje De estos que dices Ya no tiene nada más que hacer Tiene el juego hecho ¿Vale? Si hay un jugador En Xbox De Neverwinter Que tenga Todos los encantamientos Entre nivel 11, 12 13 Bondings Al 13 No voy a decir Al 14 Porque es una pasada Y además Innecesario Bajo mi punto de vista Y... Me acaba de saltar El Windows Defender Y por poco Me dan infarto Y... Y no sé Y alguna cosita Que no vaya a utilizar Que tenga Diamantes por ahí Ahorrados Que no vaya a usar O lo que sea Es decir Un jugador Que tenga ya la cuenta Hecha Prácticamente O sea Que tenga el personaje Terminado Pero Que no esté jugando Y que no vaya a jugar Que lo tenga Súper claro Es decir Para mi Neverwinter Yo he conseguido todo ya No me interesa Esto y otras cosas Lo tengo ahí Abandonado No lo voy a usar No lo estoy utilizando Una persona A la que no le importe Cederme El equipo Porque repito Yo el personaje Puedo levearlo A nivel 70 En una tarde Dos tardes Pero Conseguir el equipamiento Me va a costar ¿Qué es lo que propongo yo? ¿Qué es lo que ocurre? Si aparece alguien Que puede hacer esto Por mi Y no esté diciendo Que me lo regale Porque a lo mejor Esta persona Puede tener De repente Un monazo Dentro de unos meses O de un año Por poner un ejemplo Y querer volver a jugar ¿Entendéis? Y yo no tengo problema En darlo de vuelta Pero Durante un tiempo Digamos Una persona Que no le importe Porque no lo esté usando Si consigue darme O prestarme Vamos a decir Este equipo Encantamientos Las runas Y poco más realmente Porque no sé Qué más podría dar Yo solo tendría Que preocuparme De subir el personaje A nivel 70 Y No me importaría A unas malas No me importaría Gastar dinero De mi bolsillo Para comprar Las campañas Dentro del juego Para rushearlas Es una pasta Lo que me tendría Que gastar Es una pasta Vamos a ser sinceros Me tendría que gastar Una pasta importante Más de 100 euros Y si yo tuviera La certeza De que Comprando esto Y Teniendo el equipo De una persona Que me lo haya dado En plan Mira No te voy a decir Te lo regalo Pero Como el contrato Indefinido No sé Cuando te lo puedo pedir Que lo mismo Ni te lo pido nunca Entendamos Que yo tenga la certeza De que voy a poder Estar jugando Igual Que en la play Incluso un poco mejor Si llegara al caso Sería genial Porque yo entonces Podría retomar Con normalidad Neverwinter Hay una expansión nueva Que ha salido Hace unos días La cual evidentemente No puedo probar No puedo grabar No puedo investigar No puedo hacer nada No puedo hacer nada Y la cosa Estaría así Vale Entonces Lo que yo La propuesta Que hago es esta Nuevamente Nadie está obligado Estoy preguntando Si alguien de buena gana Lo quiere hacer Se lo agradeceré En el alma Eternamente Y en caso De que esto suceda Y ocurra Estaría bien Contar con la segunda Parte de la propuesta Sabes que en Neverwinter Las guilds Son importantes Por los booms de guild Básicamente Esto de tener 8000 de power 8000 de defensa Y las cosillas Que vayas poniendo Por guild Pues ayuda En este caso Si hay Existe Alguna guild Hispana O con una gran cantidad De jugadores hispanos En Neverwinter De Xbox No voy a decir A nivel 20 Con la guild A tope Pero Que tenga Los booms Importantes Hechos Que esté Con espacio Y disponible Para cogerme Dentro También se lo agradecería Adelanto Desde aquí Porque me conoce Mucha gente En En PS4 De Neverwinter Algunas guilds Por ejemplo En las que Estaba jugando Últimamente Elementos subversivos Líder de la cual Triunfo desde aquí Le mando un saludo Si me está viendo No me oculto No me escondo No soy una persona De estar Haciendo Eventos de guild Todos los días A las horas Que se proponen Porque Ya veis Entre que trabajo Y dentro de lo que hago De Youtube Me dedico a otras cosas Aparte de Neverwinter Está complicado Es decir Esto que pido Literalmente Es Un completo favor Un completo favor Yo estaré dentro Y evidentemente Habrá días Que Si que pueda Participar en algo De lo que se esté proponiendo En la guild Tumbar dragones O hacer algún evento Masivo O que Yo que sé Se proponga Con la gente De la guild Montar algo chulo Que yo pueda Streamear Por ejemplo Un poco como Favor Y homenaje A la gente Que me acoja Eso no me importaría Pero Si que es cierto Que no soy una persona De estar todos los días Por estas razones Que os estoy contando Entonces O sea Voy con el corazón En un puño No penséis No voy a vender la moto De decir Soy el tío más Colaborativo De Pam 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 Ayudo Ayudo en lo que puedo En lo que se me pide Pero No soy de estar Si hay Tres eventos Marcados en el día Todos los días Yo no soy de esos No porque no quiera Sino porque Es que la situación No puedo Y esto Lo sabe la gente Que está de Play 4 Lo va a reconocer Que es así Y es una verdad Que no oculto Y que no miento ¿Vale? Entonces La petición Está un poco aquí Si alguien quiere Apadrinar A este Vikingo Indigente Neverwinter De Xbox Se lo estaré Eternamente agradecido Evidentemente La persona Que aparezca Si es que lo hace Alguien Que esté dispuesta A hacer esto Pues si quiere Su reconocimiento Yo por supuesto No tengo ningún problema En reconocérselo Y decir Gracias a tal persona Su nombre Lo que él me quiera dar Su ID Y subirlo Y que la gente Sepa Gracias a quien He podido Continuar un poco Con el camino De Neverwinter Imaginaos que me siguen Renovando Que es que no lo sé Que este es el miedo Que tengo Que no sé si me van a renovar Pero suponed que me renuevan ¿Vale? Suponedlo Yo no tendría problema Si me renuevan Tres meses Seis meses más En yo mismo Comprarme otra vez La Play 4 Aunque sea por los exclusivos Aunque sea por mantener El Neverwinter Y esto ocurriera A lo mejor De aquí a nada Si después de este vídeo Aparece alguien Me hace el favor Y todas las cosas Yo no tengo problema Si esa persona Quiere sus cosas De vuelta Devolvérselas Porque yo las mías Las tengo ahí En la Play ¿Entendéis lo que os digo? Incluso Para que veáis Hay un jugador En Play 4 Ahora no recuerdo Cual era el nombre La idea Sé que es un paladín Que me prestó En el evento Este último Que hubo Del siegue Que había que Farmear unas bolsas Para vender Y sacar mucha pasta Con subasta Me prestó unas Lo diré Unas superior Mark of Potency Creo que fueron Para tener yo De donde vender Revender Comprar Ir un poco así Y luego devolverle Esas ganancias De nuevo ¿No? Las tengo en el inventario Pero hice el traslado De la Xbox Y no se la he podido devolver Si tú te reconoces La persona A la que me estoy refiriendo Estás viendo esto Te presenté Que en cuanto Vuelva de nuevo A la Play 4 Te lo paso O sea Eso está en el inventario No se ha movido de ahí Y ya está Y esto es lo que Os quería comentar Como veis Trato siempre De hablar Con la mayor De las sencillez Del mundo Con todas Las transparencias Posibles Y nada Si Si alguien Pues Como buen samaritano Se quiere Apiadar de mí Para que yo pueda Seguir trayendo Contenido de Neverwinter Al canal Y no abandonarlo Pues sería fantástico La verdad Quiero tocar La expansión nueva Quiero ver como es Explorarla Traeros guías Traeros cosas Como siempre Pero de momento Me falta Me falta todo eso Me falta todo eso Y es Un poco mierder La verdad Así que nada No os entretengo más Se ha hecho muy largo Para lo que quería decir Lo siento de verdad Y nada Estaré muy pendiente De vuestros comentarios ¿Vale? Gracias de antemano Un fuerte abrazo Y de aquí Al fin de semana Si esta semana Con suerte Consigo los auriculares Pues empezaré A hacer cositas Y si no Pues al menos Por ordenador O algo ¿Vale? Un abrazo Y nos vamos viendo Chao Gracias ¿Vale? Gracias.